Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado Atención, viene una hambruna mundial de 7 años. En la Biblia existe una única profecía que nos indica que viene un periodo de tiempo en el cual la ley del más fuerte predominará en la tierra, periodo de tiempo donde las personas deberán de luchar para poder conseguir comida y agua y así poder sobrevivir en medio de un mundo devastado por la ira de Dios. Ese periodo de tiempo que está profetizado y que ha sido oculto a la mayoría de las personas son 7 años de hambruna mundial. Hambruna para la cual los gobiernos de la tierra ya se han venido preparando desde hace años. Almacenando comida. Y dado esto, en esta octava parte de la serie, la verdad que nos han ocultado acerca del fin de los tiempos, vamos a analizar con bases bíblicas cuál es esa profecía que anuncia esos 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra, los cuales iniciarán después de que pase el arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de las personas que han estudiado las profecías bíblicas siempre han creído que justo luego que pase el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo aparecerá en el mundo para ofrecer una falsa paz y así dar inicio a los 7 años de la semana 70, que es el nuevo gobierno mundial, y que al final de esos 7 años volverá Cristo en un caballo blanco a derrotar a la bestia. Pero como lo vamos a ver a continuación, esto no es cierto, ya que ellos ignoran la profecía en la cual Dios advierte al mundo que luego del día de la ira del Señor, el cual lo conforman las 4 primeras trompetas del apocalipsis, vendrán primero 7 años de hambre mundial, debido a que la tierra quedará devastada, tal como lo dice Isaías 24. Esa devastación será producida por los volcanes, junto con el asteroide que caerá en el océano Atlántico Norte, los tsunamis, los terremotos, los huracanes y el arsenal nuclear. Todo esto que pasará en un mismo día dañará la tercera parte de la vegetación y contaminará la tercera parte de las aguas dulces, provocando así una hambruna mundial. Ahora bien, vamos a analizar la profecía que Dios dejó oculta en la Biblia, la cual habla de los 7 años de hambruna que vendrán para la tierra. Génesis 41.17 Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño, me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan estenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas, otra versión dice, quemadas por el viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. La mayoría de las personas creen que los dos sueños que tuvo el Faraón ya se cumplieron en el tiempo pasado, ya que malinterpretan las palabras de José, el cual le dijo al Faraón que el sueño es uno mismo, pero ante esto, quiero que piensen en lo siguiente, ¿por qué Dios le dio dos sueños al Faraón y no uno? Esto lo digo, porque con un solo sueño bastaba, para que Faraón creyera que venían 7 años de abundancia, y luego 7 años de escasez sobre Egipto, ya que Dios, siendo un ser que no miente, no tiene la necesidad de repetir dos veces el mismo sueño, para que los hombres crean en su palabra. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en donde Dios cuando hablaba por sueños, solo lo daba una sola vez, y no dos veces, como el sueño de la estatua de Nabucodonosor, el cual lo soñó una única vez. Pero, ¿por qué tuvo dos sueños, Faraón? Pues bien, la respuesta es la siguiente, Dios le dio al Faraón dos sueños, porque Dios nos estaba transmitiendo el mensaje, que son dos periodos de tiempo completamente diferentes. Un sueño, representa un periodo de tiempo, el cual se cumplió en los días de José, y el otro sueño, representa otro periodo de tiempo, el cual es para estos días finales. Y para comprobar esto que les digo, basta con leer el verso 26 del capítulo 41, en el cual José dice que las siete vacas hermosas son siete años, y que las siete espigas hermosas son siete años, es decir, los siete años de abundancia de las vacas gordas, son diferentes a los siete años de abundancia de las espigas hermosas. Ahora bien, cuando José dijo que el sueño es uno mismo, él no se estaba refiriendo a que únicamente iban a haber siete años de abundancia, y luego siete años de escasez, que es lo que hoy en día la mayoría piensa. José lo que le dijo al faraón es, que el sueño al ser el mismo, se interpreta de la misma manera. Siete vacas gordas, siete años de abundancia. Siete espigas hermosas, otros siete años de abundancia. Siete vacas flacas, siete años de escasez. Siete espigas marchitas, quemadas por el viento solano, otros siete años de hambre. Es decir, José no está diciendo que los dos sueños apuntan al mismo periodo de tiempo. José le dice al faraón, que los dos sueños se interpretan de la misma forma, porque es uno mismo. Pero al final son dos periodos de tiempo diferentes. La pregunta que surge es la siguiente, ¿Cuál de los dos sueños del faraón se cumplió en el tiempo de José? Pues bien, en el tiempo del faraón se cumplió el sueño de las siete vacas gordas, y las siete vacas flacas. Los siete años de abundancia, para los cuales se recogió y se almacenó gran cantidad de trigo, para luego afrontar los siete años de hambre que le siguieron, y cuya abundancia no se echó a ver, lo cual representa a las vacas flacas que se comen a las vacas gordas, y su apariencia no cambió. José, a faraón, le interpreta es el sueño de las siete vacas gordas, y de las siete vacas flacas. Además de esto, hay una clave que nos indica que el sueño de las espigas, es para este tiempo final, en el cual nos encontramos. A diferencia del primer sueño de faraón, en el cual las siete vacas flacas, suben del río, sin saber del por qué están flacas, las siete espigas marchitas, sí nos dice la Biblia que fueron abatidas, quemadas por el viento solano. Ese viento solano, representa la ira de Dios que vendrá al mundo, cuando se toquen las cuatro primeras trompetas. Ese viento solano, es el que Dios enviará al mundo para devastar toda la tierra, y traer la hambruna por siete años. Ese viento solano, será el que Dios enviará para destruir la ciudad de Babilonia, Nueva York, en el día de su ira. Tal como lo dicen las profecías del Antiguo Testamento, dadas a la ciudad de Tiro, que es la misma ciudad de Babilonia, Nueva York. Ustedes pueden comparar las profecías de Tiro, con lo que dice Apocalipsis 18. Ezequiel 27, 26. Viento solano te quebrantó, le está hablando a la ciudad de Babilonia, en medio de los mares. Entonces, es el sueño de las siete espigas hermosas, siete años de abundancia, y las siete espigas secas, y quemadas por el viento solano, los siete años de hambre, causados por la ira de Dios, los que faltan por cumplirse. Y ante esto, la pregunta que surge es, ¿cuándo se cumplirá este segundo sueño de las espigas, los siete años de abundancia, y los siete años de hambre, a causa del viento solano? Y la respuesta la veremos a continuación. En la séptima parte de esta serie, vimos cómo se hacía el conteo de la profecía de las siete semanas de Daniel, siete semanas que terminan este 24 de octubre de 2022, finalizando así, la antepenúltima semana de siete años, quedando por cumplirse solo dos semanas, los 14 años antes del inicio del jubileo 120, el cual iniciará a finales de 2036, justo dos mil años después de haber muerto Cristo en la cruz. Pues bien, si avanzamos en el tiempo, podemos ver que la penúltima semana inicia el 25 de octubre de 2022, y finaliza en octubre de 2029. Luego de esto, inicia la última semana de años, la cual va desde octubre de 2029 hasta octubre de 2036, que es cuando inicia el jubileo 120. Ahora bien, sabemos por la Biblia que la última semana antes que venga el Señor Jesús en un caballo blanco a implantar el milenio, es la semana que le corresponde a la semana 70 de Daniel. Y esa última semana, antes del jubileo 120, es la que va desde octubre de 2029 a octubre de 2036. Esos siete años no hacen parte de la profecía de las espigas del sueño del faraón, ya que para esos siete años del nuevo gobierno mundial, las personas estarán viviendo en deleites, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento dentro de un mundo digital. Por ende, los siete años que anteceden a la semana 70 de Daniel son los que corresponden a los siete años de las espigas secas y quemadas por el viento solano, los cuales van desde finales de 2022 hasta finales de 2029. Y dado esto, los siete años de abundancia que corresponden a las espigas hermosas son los que se dan antes de los siete años de hambre mundial. Esos siete años van desde octubre de 2015 hasta octubre de 2022. Entonces podemos concluir lo siguiente. En estos momentos estamos dentro de los siete años de abundancia, los cuales se están cumpliendo ante nuestros ojos, los siete años de las espigas hermosas. El mundo está a punto de ingresar a los peores siete años de hambruna de toda la historia humana, hambruna que será causada por el día de la ira de Dios, el viento solano que quema las siete espigas. Y para estos siete años de hambre, los gobiernos en el mundo se han venido preparando porque ellos saben perfectamente que se acerca ese momento. Y en el próximo video, el cual les recomiendo y les invito a ver, veremos cómo de forma directa la élite nos ha dicho en nuestra cara que se acercan siete años de hambre mundial. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!